¿Qué coño haces? ¡Eh! ¡What! ¡Ese soy yo! ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo he matado? Chicos, he apuntado, mirad. Me está disparando con el apuntado, loco. ¿Hola? Lo he matado. No te creo que lo he matado. ¿Lo he matado? ¿En serio? Mirad, mirad. Voy a apuntar, eh. Mirad. Mirad.